¿Qué es el proyecto de la Provincia de Misiones? Daniel Di Stéfano, diputado nacional por la Provincia de Misiones. En la entrevista anterior habíamos conversado sobre se hizo ley tu proyecto de declarar a la Provincia de Misiones Capital Nacional de la Biodiversidad. Hemos conversado sobre este proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación es un proyecto que los autores somos los 5 diputados nacionales del Frente Renovador. Si bien me tocó a mí dar ese puntapié inicial es un proyecto que es la síntesis del esfuerzo que hace la provincia, los vecinos y las organizaciones. Suele suceder, existe una trampa siempre en los gobiernos nacionales no solamente en este sino en otros de que a veces se sancionan leyes pero el problema es que o se tarda en reglamentar o no se reglamenta o se reglamenta por partes como tenemos la experiencia de lo que fue la ley de Pymes. Teníamos la preocupación de que se demore su reglamentación de esta ley tan importante para todos los misioneros por todo lo que se está discutiendo, por todo lo que se viene y por nuestras propias historias y nuestras propias raíces. tuvimos la suerte, la posibilidad de que esta ley sea reglamentada, promulgada, creo que fue el 4 o 5 de enero por el Poder Ejecutivo de la Nación así que ya oficialmente por ley y por reglamentación Misiones es la capital nacional de la biodiversidad. Con esta ley ya en vigencia te convocamos hoy porque está instalado otro tema que es el proyecto de la Secretaría de Agricultura de la Nación a través de la Delegación Local de Agricultura Familiar de la Nación de un proyecto de plantar 200.000 hectáreas, dicen ellos no creo que alcancen, de maíz transgénico ¿Cómo iría esto de la biodiversidad con las semillas genéticamente modificadas? Lo que nosotros logramos con esta ley sancionada es que la biodiversidad tome el rol en las discusiones que tiene que tener antes hablaba solamente de cuidado del medio ambiente cuando se quería plantar o soja o maíz o algún otro tipo de producción que pueda afectar a nuestro ecosistema hoy lo que logramos es que se hable primero de biodiversidad cuando nosotros estábamos discutiendo esta ley en el Congreso algunos diputados opositores a este proyecto hablaban de la necesidad de poner algún ítem que diga que se tiene que controlar la biodiversidad de emisiones por números y que no puede haber un retroceso bueno, cuando hay discusiones, cuando se intenta avanzar o con maíz o algún tipo de maíz, soja o alguna otra plantación nosotros lo que decimos es que debemos priorizar la biodiversidad la cantidad de hectáreas que se quiere plantar estoy casi seguro de que no existe ese espacio disponible para plantarlo nosotros ya tenemos un plan estratégico de hace muchos años sobre la soberanía alimentaria de lo que es en la provincia de Misiones que se viene trabajando muy bien también desde agricultura con la diversificación de producción antes era yerba, té, tabaco hoy las chacras tienen una diversificación que le hace que el colono, que el tarifero, que el productor pueda vivir dignamente de algunas otras alternativas también se está haciendo desde el Ministerio de Ecología pero no desde ahora, sino desde el inicio del gobierno en la renovación entonces lo que nosotros decimos es a ver, paremos un poquitito no avancemos con la imposición que suele haber desde el unitarismo, desde el poder ejecutivo de la Nación y sentémosnos en una mesa la Nación con las distintas provincias para que el plan estratégico del desarrollo alimentario en la provincia de Misiones o en la República Argentina sea priorizando lo que ya existe en cada provincia nosotros tenemos, y el gobernador ha dicho en el 2018 que nos iba a permitir que entre soja a la provincia de Misiones son definiciones claras que tiene nuestro gobierno provincial ¿se va a permitir maíz? bien, ¿qué tipo de maíz? hay que respetar la variedad que ya existe en lo que es la soberanía alimentaria claro, precisamente la Ministra de Agricultura Familiar está trabajando y estuvo presentando precisamente ayer o hoy el programa de Semillas Misioneras que es maíz autóctono sin ningún tipo de modificación ni modificación, ni agroquímicos y está hecho por nuestra tierra, para nuestra gente y entendiendo también las cuestiones climáticas que existen en este lugar de la tierra lo que debe hacer la Nación es mirar estos hechos como lo ha hecho la Ministra en torno al tipo de maíz que ya existe en la provincia de Misiones y que es un tipo de maíz y que es un esfuerzo estratégico que va en consonancia con el cuidado de nuestra biodiversidad para nosotros, todas las realizaciones que hace el hombre ya sea para instalar una empresa para instalar una pyme para hacer un asfalto para lo que sea primero debe ser cuidado nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad es por eso que se habla que Misiones es una eco provincia porque tiene otro tipo de prioridades que no hay, no existe en otras provincias La superficie de áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones debe ser una de las más importantes del país, ¿no es cierto? Sí, tengo entendido que existen más áreas protegidas en la provincia de Misiones de todas las que existen a nivel nacional en la República Argentina nosotros teniendo el 1,5% de territorio nacional representamos el 52% de la biodiversidad en la Argentina y la selva paranaense en la República Argentina únicamente está representada en la provincia de Misiones eso, la verdad que para nosotros es muy importante y nos va a marcar siempre el rumbo hacia donde vamos a seguir caminando en todo lo que tiene que ver no solamente con soberanía alimentaria sino también con turismo con industria con educación y con desarrollo social Hablar de grandes superficies implica un riesgo de desmonte porque no tenemos esa superficie y ya vimos lo que pasó en las provincias donde se desmontó lo vimos estos días con las grandes inundaciones, ¿no? Sí, la verdad que tremendo estas grandes inundaciones y lo que está pasando con el clima el cambio climático es parte y es el resultado del no cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad por eso para nosotros es clave el cuidado de nuestras plantas de nuestra tierra de nuestros ríos de nuestro ambiente de nuestros animales de nuestros bichos y justamente lo que buscamos es que no suceda lo que está sucediendo en otras provincias Misiones hay reglamentaciones muy precisas muy particulares que tienen que ver sobre el desmonte cuidando de que esto no suceda también lo que tiene que ver con la ley de bosques que fue muy debatida y que el puntapié inicial para que se sancione la nueva ley de bosques la dieron los legisladores nacionales de Misiones lo hizo Verónica Aderna Ricardo Huelve Jorge Franco Playa Morales Daniel Di Stefano y lo hemos trabajado también con gente del oficialismo como con Luis Pastori lo que nosotros decimos es que el plan estratégico de desarrollo de la nación no debe ser de imposición a las provincias todas las provincias vienen trabajando en un desarrollo de lo que quieren para su provincia acá para los próximos años o por lo menos lo están haciendo Misiones y lo hacen muy bien necesitamos sentarnos en una mesa dentro del Congreso de la Nación o donde sea para que se escuche qué es lo que realmente necesitamos nosotros y hay que ver cuáles son los intereses que existen escondidos detrás de estos grandes anuncios siempre y cuando sea en beneficio de la población y con el cuidado del medio ambiente yo creo que es cuestión de dialogar de priorizar a la provincia y de tratar de avanzar y el representante en la provincia de Misiones de la Agricultura Familiar de la Nación Jerónimo Lajier dijo que él está abierto al diálogo y que bienvenido sea el debate creo que este esta mesa de debate tiene que empezar a funcionar lo antes posible ¿no? Sí hay una crisis en lo que es Agricultura Familiar de la Nación también nosotros con el diputado Huelbach a fin del año pasado 2018 hemos tenido una reunión con el colegio de profesionales de trabajadores sociales porque existen muchos profesionales que fueron que recibieron la baja de su trabajo en Agricultura Familiar y también otros profesionales es decir que la planta el laboral de Agricultura Familiar en la provincia bajó muy fuertemente entonces la verdadera discusión también tiene que ir por ese lado y no es solamente maíz sino que es algo mucho más amplio mucho más abarcativo pero esta mesa debe existir y debe ser permanente y no solamente con este gobierno nacional sino también con los que vengan posteriormente técnico